Huaraz es una tierra de encantos, no solo posee hermosos paisajes e imponentes cordilleras, sino también una de las culturas más ricas y milenarias del Perú. Si no que lo digan los miles de turistas que llegaron en estos últimos días para ser testigos y partícipes de las coloridas celebraciones por la Semana Santa. Desde el primer día las calles de la ciudad estuvieron repletas de personas quienes vivieron con gran fervor todas las actividades programadas para estas fechas religiosas. Portando las tradicionales palmas, grandes y chicos acompañaron en procesión a la imagen de Cristo durante su recorrido por las principales avenidas del Centro Histórico y luego se dieron cita en la plaza principal para escuchar el mensaje del párroco de la ciudad. La corrección de su unigénito los colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Quien también se dirigió a los ciudadanos fue el alcalde provincial Alberto Espinoza Cerrón. La autoridad de Edil invitó a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar al máximo de su visita a tierras guaracinas. Se logró hoy abrir la vía Pativilca-Guaraz. Estamos con mucho regocijo porque nuestra semana no se va a frustrar y tendremos las imágenes, los paisajes y una generosa ciudad de Guaraz. Vengan a Guaraz, bienvenidos. Mujeres, no lloren por mí. Guaraz también fue escenario de una de las escenificaciones más grandes de la vida, pasión y muerte de Jesús. Frente a miles de asistentes, un grupo de actores interpretó en plena plaza principal el vía Crucis que terminó con la crucifixión de Cristo. Pero la Semana Santa no solo estuvo marcada por las actividades religiosas, también se desarrolló una serie de competiciones deportivas como ciclismo, maratón y hasta un campeonato de mascotas donde perritos de todas las razas demostraron sus habilidades. Para cerrar con broche de oro las celebraciones de la Semana Santa no podían faltar los platos típicos de la zona como el Cuy que sin duda conquistó el paladar de todos los visitantes. Si bien ya se acabó la Semana Santa, trate de darse un tiempo para visitar esta mágica ciudad que estamos seguros lo va a recibir con los brazos abiertos.